La primera vez que se hace una encuesta para inversores extranjeros, lo estamos haciendo con la empresa de equipos consultores y la idea es tener mayores insumos para justamente hacer mejor nuestro trabajo. ¿Qué consultas se le hace en esa encuesta a los inversores? No, es muy amplia, justamente les decía, la inversión extranjera es una de las razones del crecimiento sostenido que ha tenido Uruguay en los últimos años. Se explica por el aumento de la exportación de bienes y servicios, pero también por la captación de inversión extranjera directa. Uruguay ha crecido por encima de la media latinoamericana, cerca del 6%, es uno de los países en la región que en relación a su producto bruto más inversión extranjera ha captado, con lo cual tenemos que tener datos de qué manera mejorarla y potenciarla. Lo que le estamos preguntando justamente a los inversores es cuáles son las razones que lo llevaron a tomar la decisión de venir al país, cómo ha sido el proceso de instalación, qué evaluación hacen del clima de negocios y sobre todo cuáles son las restricciones al crecimiento. Ustedes saben que es importante que las inversiones lleguen al país, pero también que una vez que estén afincadas, reinviertan en el país. Eso es también parte de la inversión extranjera. ¿Qué llega? Bueno, precisamos tener más datos para trabajar más profesionalmente y más cerca de ellos. En relación a años anteriores, ¿cómo viene justamente la inversión extranjera? Bueno, si nosotros vemos lo que ha sido la historia de Uruguay en los últimos años, la inversión ha crecido mucho. Nosotros andamos en una cifra cercana al 5%, 5,5% de la inversión total. Andamos en una cifra cercana a los 3.000 millones de dólares. En este semestre hemos tenido un pequeño crecimiento respecto al último semestre del año pasado. Si comparamos el primer semestre este año con el primer semestre del año pasado, ahí tenemos una leve baja, pero tengamos en cuenta que el año pasado se realizó, se culminaron las inversiones de la última de las pasteras, con lo cual hay que tener cuidado cuando se miran los números.